Volví de nuevo, negra Hoy quiero decirte amor, algo que duele en el alma Sé que tú vas a llorar, cuando escuches estas palabras Me duele en el corazón, decirte a mi dulce amada Que ya se acerca la hora, amor yo me voy mañana Cuando llegue te prometo, seguido te llamaré Te diré que nunca, nunca de ti yo me olvidaré Cuando vuelva de regreso, amor yo te buscaré Me voy, me voy, llevo en el alma dolor Adiós, adiós, por la mañana, me voy Adiós, adiós, pero vuelvo, mi amor Sé que fueron tan bonitos, los momentos que pasamos Me matará la tristeza, cuando recuerde tus manos Ahora con mucha pena voy a besarte otra vez Esta noche es para ti, mi vida a ti la daré Porque no sé si mañana a ti yo te pueda ver Me voy, me voy, me voy, llevo en el alma dolor Adiós, adiós, por la mañana, me voy Adiós, adiós, pero vuelvo, mi amor Ay, 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 a cualquiera se le rompe Ay, 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 ay Eso Yo soy varón No sé qué será de mí Ahora en este momento Ya, ya me tengo que ir Y algo grande adentro siento Llorando me voy de aquí Y llorando llegaré Porque no sé si mis ojos te ven por última vez Pero si Dios lo permite Temprano yo volveré Me voy, me voy, me voy, me voy, llevo en el alma dolor Adiós, adiós, por la mañana, me voy Adiós, 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 pero vuelvo, mi amor Y yo soy varón, ¿vale? Y yo soy varón, ¿vale? Y yo soy varón, ¿vale? Y yo soy varón, ¿vale?